Estarán altos, esperen contacto más rápido y rápido ¡Vamos! Resurgence Survive para re-deployar a los enemigos fallados Kill para traerlos de vuelta más rápido ¿Cómo es que le hacíamos esta banda a las chihuatas? La chula, son turbáticas Ya chula, chula Exactamente Bueno, yo hay que... Yo hay que... Fernando, pero, 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 divino Ja, ja, ya me voy a morir Me voy a morir No, me veas así, marico Es como, ¿qué, qué, 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 por favor? No, no, sí es incorrecto, pero el tercero No me dejas, tico, este Kid Hanger, marico. Que le dio ansiedad a Vinton, weón. Claro, marico, o sea, tú me conoces, marico, por favor dime, marico. No me dejas, tío. Esa vena es por dos, ¿qué? Corro más rápido que Pedro, ¿qué? No me pregunté nada a usted, marico. No me pregunté nada a usted, marico. No, japon, pero últimamente está viendo media mierda, chapa. Ah, bueno, yo sé que después la enciclope es guapo. ¡Sí! ¡No! ¡Yala! ¡Yala! ¡No, vale! ¡Qué inútil, guamo! Ay, maldito sea. ¿Más un pelea? ¿Más dos personas? ¡Qué huele, marico! ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué este juego aquí, marico? Es verdad, tío, que quería poner una mira ahí. ¡Más un campele ahí, necesaria! Sí. Sí. Tenemos ya. Falta un toquecito. Está listo. Tengo que empezar a ver videos viejos, marico, que ahí seguramente salen los nombres. Un guapo en el ladillado, te imagino. Ajá. Los archives. ¡Mira, pero el dinero, marico! ¡Mira, marico! ¿Cómo estamos con el cajón? ¿Qué coño, guau? A ver qué pedadito. Maríjole, déjame ver y saqué algo que él pudiese hacer en la vía real, marico. Qué chaploma, guau. A ver qué chaploma. Sí, desesperado, atorado, malo. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bueno, qué bueno. Bien. Ahora, si me preguntan a mi... Claro, tendríamos que realmente rendirnos y preguntarle a Machin si no se acuerdan. Sí. Pero si me preguntan ahorita, ¿cómo le llamamos a la parte de arriba del escroto? ¡El pene! Porque está arriba del escroto. ¡No, vamos! Yo creo que eso a veces lo dijimos. En algún punto, en algún punto dijimos la cabeza del huevo. Me acuerdo. En algún punto dijo la cabeza del huevo. Lo acabas de decir. Lo acabas de decir. Y dije como que, epa, sí. En verdad sí. En verdad sí lo dijimos en algún momento. En verdad sí es correcto. La cabeza del huevo no está mal. La cabeza del huevo no está mal. La cabeza del huevo sí lo dijimos, pero... Sí lo dijimos. Realmente aceptado, pero sí lo dijimos en algún momento. Pergero también. Realmente aceptado. ¡No! 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 Era Glande, ¿no? No, bueno. No, marico. Es que no me suena. O sea, sí me suena es que dijimos eso, pero no me suena como que el nombre oficial. Glande no está mal. No, 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 no. El Glande también me parece que también se intentó. ¡Ay, mira lo craquien! No está mal. ¡Pues puta! Marico, estoy mirando un toque de esos pilotos de movimiento, ¿viste? Alante, alante. Un pasito alante, marico. Mira, 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 mira. Me he choqueado, papá. Pero por lo menos ese es un caso que yo te digo. No hace falta darle así con daño. ¿Qué? ¿Qué? No, mira. Al frente. Allá, ¿ves? Hay un Supermancito por allá. Mierda, marico. Es como una ciudad vieja después de una tragedia. Espera, cayeron por atrás. ¿Dónde estaban? Están cayendo, mira. Baje allá uno. Baje al Superman allá. No están viendo por atrás. Marico, guau. ¿Este bajó, guau? ¿Cómo? Vale. Lo difícil es saber lo que ustedes están viendo. Gold coin. En Bitcoin. Mierda, ya se está quedando en Bitcoin. Eh, en Bitcoin. Desde donde veníamos también. Hay otro equipo. Muchachos, UAB. UAB ya. Le cae de uno, le cae de uno, le cae de uno, le cae de uno, le cae de uno. Sup. En la casa de aquí. Ay, jambarito. Me la dio una perra, una perra. Está tocadísima. Está bocita. Bueno. Limp. Muerta esa maldita. Hay un Rich Self aquí, el que le interese. Vamos allá. Ya está cayendo por la gente. Bueno, mira casa de aquí. En la casa de aquí. Ahí, Juan Blunder. Ay, hijo de puta. Se la bajó Blunder. Aquí hay un Blunder en la casa de aquí. Qué buena casa, amor. Yo vine por ese maldito también. Vea, está cayendo otro ahí. Coño, es esto que suena así que me da miedo, ¿o? Ay, no se va. Es una verga los poderes que lo ponen aquí, weón. Veo contigo, weón. Hay muchos por aquí que me ven, marisco. Creo que es de la casa, sí. Se lanzó. Ay, hijo de puta que salgo de la piedra. Paradójicamente. Está cayendo ahí otra vez el bicho. Ah, cayó muerto. Míralo. Ha caído acá otro, jefo. Muerto, muerto. Otro, otro. Cargón de joder. El carrito, el carrito, el carrito. De la casa de siempre. Mate a la perra que teníamos aquí. Abajo, abajo de nosotros. Otro. Sí. El contigo también. Son dos, son dos, policía. Están marcados, están marcados. Me echaba uno, me echaba uno. Baja los dos. Están los dos bajados ahí. Sí, no. ¿En el turno, en el enter? En el turno. Te sale otro, me golpeé. Ahí 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 otro, me golpeé. Me quedé sin balas, era mío el tercero. Qué maldito. Ay, su puta madre, man. Que este sonido es tan largo, mané, ya. Ah, debe ser que... Abelton le está haciendo al eco que nos hizo en la primera partida. No, 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 no. Que hay bull de sonido rata, joder. Ok. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está, no. Ya, aguanta, muchacho, aguántale, muchacho. Vamos, aviones. Trabajos. Dale, dale, me estoy llegando con ustedes, muchachos. ¡Saltame! ¿Ves bien? ¿Ves bien, vay, aquí atrás, vay, vay, vay. ¡Ah, y marico, aquí atrás también! estamos rodeados, nos la hemos quinceado no, si, no, si en segundo si que? ah, no, perdido se esta cayendo una mamon en el segundo no, 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 no si, no, el topeo esta horrible el topeo esta horrible si, ahí anda un palorado, intentarlo bueno, yo tambien porque nos queda otra quiere disparate estupido la piesta de ese trato no, 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 no no, 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 no que? cuantos peda muchacha? 10 segundos no me sale el conteo ya estoy yo estoy yo Japón, no hablame de cero, ¿no puedo ir o qué? Se puede agarrar, si. Ya me descubrí, se lo asumí. Mira, Overlook está escondido el muchacho. Overlook está escondidísimo para la mierda. No, marido. Salta el gas, salta el gas. Yo te puedo revivir, yo te puedo revivir. No, pero es que la compra hasta arriba Ender, hasta aquí abajo. Marico, ¿cómo salimos aquí? Aquí, ¿por qué? Por el costado, bro. Mira, pero hay gente arriba, Jamón. Hugo, seco, seco, seco. Outcut. ¡Arriba! Bajao, bajao. Mira, Jamón. No hace nada. Espera, cae, 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 cae. Cae, 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 cae. Cae, cae, cae. Tengo. ¿Tienen hace mitad arriba de nosotros en la escalera? Estoy contigo, Ender. Estoy con Fernando. Muchachos, no sé por dónde estamos nosotros. ¿Dónde estamos esperando yo? Vamos a superar más. Vamos a superar más. Vamos a superar más. Vamos a superar más. Vale, vale, vale. Vamos a superar más. Vamos a superar más. Vamos a superar más. Estoy subiendo por este lado, muchachos. ¿Dónde? Hay un knife en el revés. Creo que hay gente. Sí, creo que hay gente. Sí, creo que hay gente. Sí, 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 sí. Ahí, ahí. Estoneado, Estoneado, Estoneado. Eso, bien. Hay otro, hay otro. Bajao el otro. Rematen a este. Thank you. Ahí está este para rematar. Bien, muchachos, bien. Un ataque en el ataque en el desamparo. Vuelve a ver el ataque en el rato. ¿Qué es lo que está casado? Qué es lo que está casado. Sí, 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 sí. Me pongo plata. Hay dos bajados, marido. Hay dos bajados, hay dos bajados. Hay dos bajados. Hay dos bajados. Hay dos bajados. Revive marcado en el gator. Solo revivir marido. Pero si no cae en no se va. Creo que pueden revivir porque no queda uno solo. Poden revivir, lo otro está cagado. Fernando, cúbreme Bueno, te cubre, te cubre Te cubre, te cubre Fernando, ¿dónde te quedaste? Te digo Ender Mira, hay gente todavía Viene, gente cayendo de la fila Sí, le metió la balita Lo bajé Cuarto Creo que está el otro arriba Uno está en el techo, uno en el techo En la torrecita esta, el torreón este Mierda, estoy como que pegado No se asome, no se asome por la escalera Y yo está pendiente mirando para abajo Sonita, hay tres En los ataques Bueno, voy a tener que mover Vamos a bajar Excelente ¡No! ¡No se asome! ¡No se asome! ¡No se asome! ¡Mira, mira, mira! Vean para la compra Si pueden comprar munición, por favor Si pueden comprar munición, por favor Estoy subiendo, estoy subiendo Cacho, vean para la compra Gracias de Waze Uy, otro Por aquí hay gente subiendo ¡Ay! ¡Ay! ¡Me bajaron! ¿Dónde están? ¡Predamos! ¡Justo debajo del coche! ¡No! ¡Vieron subiendo gente aquí! ¡Marico! Me bajó un... ¡Le mató! ¡Ah! Voy a intentar comprar algo... ¡Ah! Fernando, marico ¡Esto, jajaja Está muerto, f Balt ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Predamos! ¡Foifique puto man! Ay, queetzen de aquí, overestanden El ten está aquí, hija ¡Niye, jajaja! ¡Si, izquierda el video, UN하겠습니다! ¡Entendé pronto! Ender, agarrate esa máscara, marico. Dale, dale, dale. Bueno, 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 bueno. Yo tengo máscara. ¿Dónde está la máscara? Ay, malico, me caí. Coño, es su madre. Cuando te agachan, se pueden... Pueden comer un poquito acá. Exacto, pueden comer y... Dale. Y compren, marico. ¿Están muertos los dos, muchachos? Sí, hemos ido. ¿Tienes el montanier, no, Ender? Creo que te pueden lanzar, no te pasa nada. Listo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Ten cuidado, que tienes el que abajo de este. Listo, marico. Dos por uno. Ok. Dos por uno. Si caemos ya. Exacto. Están picados, muchachos. Mejor de ganar algo. Solo quedan dos. Solo quedan dos, marico. Vamos a aparentemente. Exacto. Estamos listos. Uy, no hizo falta. La puta madre. Mala mía. Ah. Te gustó el dos por uno. Te gustó el dos por uno. Te gustó el dos por uno. Un sacrificio cristiano. Un sacrificio cristiano. No, 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 no. Todo bueno, todo bueno, todo bueno. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No sé, no me imaginé. No sé. Constantín siendo perdonado por el sacrificio. No, buen sacrificio. No hay que ser. Milito Piquetano. ¿Qué tal? Yo de aquí no me bajo, mamacuoso. Estábamos en Milwaukee Labor. Es que yo les dije, volteen, volteen a esta compra, dice. Guazi, mareco. Sí, qué bueno, mareco. Primera ganada de Granta, papá. Cuarta de la ventana, amor. ¿Cuántas ganas tú, mamón? Qué bien, madre. Muy buen dinero, madre. Qué bien, madre. Es que yo, una segunda de grano escro... Un veterano...